Música Queremos compartir con ustedes la experiencia de estar haciendo historia en el trasegar institucional, enmarcado siempre en el respeto de los derechos y el servicio de la comunidad. Por más de 20 años y de la mano de los ciudadanos, hemos avanzado en los caminos inhóspitos de la cotidianidad de la vida, de quienes buscamos preservar la paz y la democracia. Un saludo respetuoso para todos mis compañeros mujeres y hombres del ESMAD. Tuve la oportunidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana de trabajar hombro a hombro con ustedes. Nos tocaron unos años difíciles, 2019-2020. Sé lo que ustedes hacen, ustedes son unos héroes de la Policía Nacional. En estos primeros 22 años tienen todo el respaldo de los colombianos, tienen todo el respaldo del señor Presidente de la República, del señor Ministro de la Defensa, de toda la Policía Nacional. Los queremos, los apreciamos. Ustedes son lo mejor, ustedes son los héroes de la Policía. Feliz cumpleaños. Es un honor ser policía. En cada rincón de la geografía colombiana, hemos logrado saciar la sed de esperanza, del que lucha por una nación mejor. En el legado histórico de quienes forjaron las bases del país, hemos cultivado la alegría que nos permite reconquistar la memoria de los que tienen aún la esperanza de volver a vivir. Siempre, y de la mano del presente de Colombia, hemos compartido las sonrisas con los que tienen la ilusión de conquistar sin temores el mundo. Hola, soy Caterina Tapia, arquera de América de Cali, es patrullera de la Policía Nacional. Tuve la fortuna de pertenecer al Escuadrón Movil Antidisturbio durante cinco años, y sé que están de aniversario, el aniversario número 22. Enviarle un saludo muy especial a todas mis compañeras y compañeros con los que tuve la fortuna de compartir momentos, de disfrutar, desearles lo mejor en este nuevo año que llega y muchos éxitos. Nada borrará los instantes de dolor, pero la ilusión de un mundo mejor será la memoria perenne de los que partieron con la esperanza de ver cimentada la paz de Colombia. Manifestarles que en estos primeros 22 años, en este aniversario de haberse creado esta importantísima especialidad y que muy seguramente le cambió la dinámica a todo el tema de la protesta en Colombia. Quiero de igual manera decirles que de todo corazón estamos con las familias de 10 compañeros que han perdido la vida en el servicio. Eso es digno de reconocer a nuestros 10 héroes del ESMAD, pero también reconocer a aquellos jóvenes que desafortunadamente han perdido alguna parte de sus cuerpos en el servicio. Desearles de verdad muchos éxitos, agradecerles a cada uno de ustedes, a todas sus familias por ese sacrificio que permanentemente hacen por la seguridad de los colombianos. Y de igual manera decirles que seguimos trabajando arduamente para que todos estemos cada día mejor en nuestra institución. Muchas gracias por todo lo que ustedes realmente vienen realizando y muy seguramente seguiremos realizando por toda la comunidad en el país. Importante recordar que mantener el orden es nuestro deber. Con las mismas fuerzas con las que se concibió este grupo, continuaremos trazando la ruta de la igualdad social, el respeto por la integridad y la vida, con la convicción que todo tendrá un mejor mañana. Para ustedes y nosotros, celebramos con la satisfacción del deber cumplido, este vigésimo segundo aniversario. Escuadrón Móvil de Antidisturbios. Mantener el orden es nuestro deber. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.